Diffra que es una comedia simple y en muchos sentidos no tiene ningún sentido Si tiene una pequeña historia e incluso algo de romance Pero gran parte del anime se desarrolla con eventos que solo ocurrirían en un anime como este Hay situaciones realmente divertidas con mucha irreverencia y logra conjuntar muchos elementos Para encontrar una personalidad que pueda sentirse un poco original Que hoy en día es una hazaña en si mismo Dando un anime que puede disfrutarse y más importante es muy divertido El director es Aiki Sugawara en su primer trabajo como director Aunque colaboró en Kamisama Dolls y Sengoku Collection La animación es de estudio Brain Base que tiene Aishikan Friends y Durarara entre muchos otros El opening es Stalemate por IOCGK Girls Y el ending es Mina no Namae o Irete Kudasai que cantan las voces del anime Todo esto basado en el manga y la adaptación tiene 12 episodios Mientras que digo que el anime es divertido hay un riesgo que todos los animes irreverentes corren Y es que su tema y comedia simplemente no le sea interesante a los demás Y ese es el riesgo que toman aquí El anime trata sobre clubs escolares encargados de hacer juegos Es un tema que es flexible y permite creatividad en las situaciones Aún así no es algo nuevo y puede que para el que le da un vistazo no le dé el crédito que merece Aunque siendo francos también el anime no es exactamente algo revolucionario Los gráficos están dentro de la media de hoy en día Tal vez un poco por lo bajo La historia es débil y no se ve que nos lleve a algún lado en especial La música y el soundtrack es bueno Con algunos sonidos sacados de videojuegos o inspirados por él Lo mejor que el anime tiene es que gira totalmente alrededor de la comedia Los personajes, las situaciones, la escuela, los juegos, los bandidos Absolutamente todo está construido para decir frases irreverentes Terminar en posiciones embarazosas Ver situaciones imposibles Y todo para tener una buena risa La introducción concluye con los primeros tres episodios Donde vemos como Kenji quiere ser un bandido que domine la escuela Pero termina en una pelea con los integrantes del club de creación de juegos Con sus respectivos elementos Aquí comienza la introducción de personajes Que además de los principales, que son seis Está el gran número de personajes secundarios Es hasta el segundo episodio que se introduce a Takao Que trata de destruir el club de creación de juegos Porque es falso Y ahí es el presidente del original Me parece raro que le introdujeran a ella hasta el episodio 2 Pero es entendible con todo lo que pasa en los tres primeros En donde se cierra la historia con la apuesta que hacen Takao y Roque La presidenta del club falso En esta apuesta el club que sea menos popular en el festival escolar pierde Además se vuelve regular siempre tratar de resaltar los atributos femeninos de Takao Con resultados bastante graciosos en su mayoría Después tenemos el episodio de la banda de los 24 calvos Donde secuestran a Kenji y sus amigos y llegan chicas a rescatarlo a él Dejando a sus amigos por cierto Y es aquí donde empieza a ser claro el interés de Takao por Kenji Y muestra lo aterrador que pueden ser la presidenta Chitose, Sakura y Roque El quinto episodio gira en torno a la muerte de Kenji y a lo genial que es su profesor favorito El sexto y séptimo episodio son definitivamente lo mejor de la serie El torneo de la bolsa, donde tenemos la oportunidad de ver historias dramáticas contadas en tres líneas de diálogo Y un montón de personajes secundarios Además de momentos genuinamente asombrosos El octavo y noveno episodio tratan sobre la espera de un videojuego y la introducción de la hermana Kenji Noe, que queda atemorizada por todas las compañeras del club Por último el cierre cuenta con el enfrentamiento entre la expresidenta Tama y la actual, Chitose Que me parece entre lo más débil de la temporada Lo sentí lento y poco relevante, aunque aún así gracioso Hace falta poco para darse cuenta que la historia no es importante Pero sí la comedia Es de lo mejor que he visto en un par de años en cuanto a pura y simple comedia Los dibujos chivis de Roque y los demás no paran de ser graciosos Y las exageraciones dramáticas de los personajes secundarios llenan de vida el ambiente escolar Es de notar como el hecho de usar frases clichés y animes en personajes que desconocemos Puede resultar tan gracioso por contexto Eso lo hace de manera excelente todo el tiempo Con chistes recurrentes como la actuación Moe de Roca, las siestas de la maestra Los ridículos sentimentales de Takao y los toques hechis y masoquistas Que tienen cada vez que pueden algunos personajes cuando están en pantalla Este anime es brillante en cuanto a comedia Pero nada más, no es que necesite otra cosa Le damos un 9 y esperamos con ansias la segunda temporada Si te gusta nuestra reseña, ¿por qué no te suscribes al canal? Y compartes con más otakus Si no estás del todo de acuerdo o quieres decir algo, simplemente déjanos tu comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!